Hola tribu, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cupra Talleres Rubens en Alba Z. En el vídeo de hoy vamos a contaros todas las novedades que trae nuestro nuevo Cupra Buen Eléctrico en relación a la carga y a la autonomía del mismo. Además, al final del vídeo os voy a comentar una nueva aplicación que ha salido para hacer la vida de nuestro vehículo mucho más interesante y mucho más fácil. Así que vamos a comenzar. En esta primera parte del vídeo, como os he comentado anteriormente, vamos a hablar de la autonomía de nuestro nuevo Cupra Buen Eléctrico. Como sabéis, puede llegar hasta los 420 kilómetros. Esta autonomía, como en cualquier coche, se puede ver afectada por distintos factores. En este caso vamos a hacer una breve descripción de los mismos, que son un poco distintos a los coches de gasolina de combustión y algunos son totalmente distintos. Por ejemplo, el estilo de conducción. Este es igual en uno de gasolina como en uno eléctrico. Si tenemos una conducción más agresiva, acabaremos antes con nuestra batería. Otro tipo de consumo que nos va a afectar sería la temperatura exterior. En este caso esta es exclusiva de los vehículos eléctricos. Si hace mucho frío o mucho calor, nuestra autonomía se va a ver reducida. Otro tipo de factor que afectará a la autonomía será el tipo de carga, si viene a ser una carga de corriente alterna o una carga de corriente continua. Más adelante os comentaré las diferencias de las mismas en los tipos de carga que van a hablar. Otro de los factores que puede afectar a la autonomía de nuestro Cupra Buen Eléctrico también es equiparable a un coche de conducción, que sería el tipo de carretera. Si tiene muchas curvas, si tiene un asfalto deteriorado o si vamos por el cálculo. Esto también puede hacer reducir la batería y la autonomía de nuestro vehículo. Por último, una de las cosas que también puede influir sería el uso o no de la gestión de la temperatura en el interior, tanto en invierno como en verano. El uso del aire acondicionado o de la calefacción puede hacer que reduzca nuestra batería y nuestra autonomía para circular con él. Ahora sin más, vamos a pasar al tipo de carga. Bueno amigos, como os he comentado, vamos a hablar más en relación al tipo de carga de nuestro nuevo cupra Buen Eléctrico. En este caso tendremos tres modos de carga divididos en números. El modo 2, modo 3 y modo 4. La primera opción sería el modo 2. Es la conexión más normal. Os voy a enseñar los cables. Sería conexión al vehículo con el cable de carga, mientras que en la otra parte tendremos el suco normal para carga en cualquier lugar. Esta sería la típica carga en casa o en el trabajo y sería la carga más lenta, porque no puede hacer, porque tiene que convertir la corriente de corriente alterna al corriente con la que más va a tardar en cargarla y al fin y al cabo la que menos nos interesa. La segunda opción sería el modo 3. En el caso del modo 3 tendríamos los cargadores públicos y podemos observar en exteriores, centros comerciales, en algunos puestos de trabajo, que serían dos conexiones de este tipo. Además, con cupra puedes montar un wallbox que lo vas a poder tener en casa con esta conexión, directamente corriente continuo, para una carga rápida de hasta 11 kilovatios. Por último, tendremos la opción modo 4. Sería la carga rápida o ultra rápida también conocida. En este caso está solo disponible en estaciones de servicio y sería la carga que nos podría facilitar, por ejemplo, nuestro cupabón eléctrico en tan solo 7 minutos hasta 100 kilómetros de autonomía. Esta carga no es recomendable, no es la habitual, pero nos viene muy bien en viajes. Para finalizar el vídeo de hoy, como os he comentado al principio, os voy a comentar una aplicación que nos va a hacer la vida mucho más sencilla. Esta es la de Easy Charging Up, que es una aplicación en la que podremos localizar puntos de carga en nuestro viaje para planificar nuestra carga durante el viaje y además nos va a permitir saber horarios de apertura y cierre, disponibilidad del mismo y precios de la carga. Además, justo con esta aplicación podremos también gestionar nuestros pagos y facturas, de cara a la gente que viaje mucho poder gestionar todas las facturas en una misma ficción. Sin más amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y darle a un like, suscribiros y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Hasta luego!